ah la gasolina me encanta la gasolina ella me gusta la gasolina me encanta la gasolina ella muere la culpina nos incrimina, nos atienden, nos pinta mafesina se ha citado a la tapa de tirina, luz esta etiqueta, la sombra le comina asesina, me movilina, nadie es caro con toda limosina llena su campo de adrenalina no me escucha de que tome la cocina ella me gusta la gasolina dame más gasolina me encanta la gasolina dame más gasolina ella me gusta la gasolina dame más gasolina me encanta la gasolina dame más gasolina y yo tengo los mejores los peñadores en la pista nos llaman los matadores no hace que cualquier se enamore cuando bailas al ritmo de los camores esto va pa' la gata de estos colores pa' las mayores pa' las milores pa' las cosas más solas que los cazadores pa' las mujeres que nos pagan los motores si no 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 Conmigo ella se pierde No le viste cuenta a nadie Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que quieres pa' que le ves Uno, mami que no sé que tú no te me vas a quitar Uno, lo que me gusta es que te la has llevado Todo lo que quieres, ella sale a vacilar Uno, mi gata no pa' dejar ya porque Ella le gusta la gasolina Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores Suma de gramo pa' que mi gata prenda los motores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!